En nuestro país hay un alto número de personas contagiadas y una de las medidas más importantes para contener la propagación del brote es el aislamiento de las personas que son COVID positivos. Y es por eso que esta medida, que son las residencias sanitarias donde las personas pueden estar aisladas del resto de su familia o en caso necesario trasladar a una familia a una residencia sanitaria para disminuir la propagación del virus. ¿Qué es lo que es una residencia sanitaria? La residencia sanitaria es un lugar de alojamiento donde a las personas se les brinda confort, alimentación, cuidados generales a la persona firmada y si es necesario trasladar a la familia porque son los contactos estrechos se traslada a una familia durante el periodo que tiene que mantener el aislamiento que son las 14 días para disminuir la propagación del virus. Hoy día tenemos algunos casos de personas que no pueden por una situación familiar, por una situación personal porque las condiciones de sus hogares no permiten que se mantenga. Y es por eso que esa persona, la autoridad sanitaria, la Seremis de Salud junto a un trabajo que se está haciendo con la municipalidad, con los gobernadores se están desplazando a terreno para sensibilizar a las personas que son COVID positivo y en caso que no puedan mantener el aislamiento, que es una medida fundamental para contener el brote, son trasladadas a residencia sanitaria. Hay residencia sanitaria que permite que la familia, como clúster, con sus hijos puedan estar juntos. También tenemos residencia sanitaria para personas que en forma individual tienen que contenerse, pero es una medida que es muy importante para disminuir esta propagación del virus. Esto es una medida que el Presidente de la República ha fortalecido en los últimos días, una medida esencial, y en las últimas 72 horas, la Seremis de Salud de todo el país han trasladado a más de 800 personas a residencias sanitarias para contenerlas, mantenerlas aisladas, y de esta manera disminuir esta tremenda pandemia que nos está azotando en nuestro país. Secretaria, por su parte, usted está un poco más detalle sobre el grupo de personas que van a recibir esta residencia, tenemos que tener personas de la Comunidad de Centro Alto, también de la Universidad, ¿son tiempos familiares concretos, ¿cuántos tiempos de que se llevan? Efectivamente, esta residencia sanitaria que estamos hoy día acá, es una residencia sanitaria que va a recibir durante el día de hoy a 14 personas más de las que ya están hoy día recibiendo en esta, y son principalmente clústeres familiares, es decir, una familia completa donde hay un caso confirmado, y sus contactos estrechos, que son los niños, que son la familia que vive en un hogar, se va a trasladar a esta residencia para que puedan, durante el periodo de aislamiento, mantenerse juntos para disminuir el brote dentro de su hogar. También esto tiene una connotación de solidaridad y de apoyo que es muy importante, porque hay personas que son COVID positivo, que tienen en sus casas de repente adultos mayores, enfermos crónicos, y efectivamente el aislamiento de esas personas en esta residencia permite la disminución de los contagios. Voy a dejar ahora con ustedes a Paula Labra, la Seremia de Salud de la Región Metropolitana. Buenas tardes. Específicamente en la Región Metropolitana, desde el día viernes hemos empezado un trabajo muy intensivo, donde hemos salido a buscar a personas confirmadas de coronavirus y también sus contactos estrechos en aquellos casos que no puedan hacer el aislamiento de la manera que corresponde. En ese sentido, el fin de semana ya trasladamos 65 personas COVID positivas, más familiares, que no podían realizar el aislamiento en sus hogares. El día de ayer hemos trasladado 73 personas, y el día de hoy estamos acá para recibir 14 personas desde Puente Alto, y durante el día vamos a hacer más traslados dentro de la región metropolitana. Desde la Seremia estamos en terreno, en lugares de habitabilidad, que tienen condiciones de hacinamiento. También estamos llamando uno a uno a todas estas personas que pueden requerir nuestra ayuda. Además de esto, hemos coordinado con los alcaldes, que nos ayudan a identificar personas que necesitan esta ayuda, donde se les entrega condiciones dignas a las personas para realizar su aislamiento, con todas las comidas y las facilidades necesarias. También los cuidados de salud. Por otro lado, aquellas personas que necesiten irse a una residencia, en nuestras redes sociales podrán encontrar un número de teléfono y un correo electrónico, residenciasrm.gob.cl, donde ellos pueden escribirnos y pueden llamarnos para que nosotros los contactemos y gestionemos el traslado a la residencia sanitaria. Les cedo las palabras si tienen algunas consultas. Una consulta. Respecto a la cantidad de residencias que hay hoy en día, pensando también en los problemas de coronavirus que había en las últimas semanas, ¿se ha pasado la década de residencias? ¿Cuánto mínimo es la cantidad de residencias que se va a abrir el punto de masa de la región metropolitana? Hasta la semana pasada, en la región metropolitana había 11 residencias sanitarias con un total de 492 camas. Al día de hoy, ya se han abierto más hoteles, con una capacidad donde ya hemos ocupado 600 camas. Y a lo largo de estos días, vamos a tener muchas más camas disponibles para todas aquellas personas que lo necesiten. Por lo tanto, no van a faltar habitaciones para las personas que necesiten trasladarse a realizar su cuarentena. ¿Es efectivo que el Ministerio está contratando un personal nuevo para ampliar así la capacidad de realizar los experimentos? Nosotros en este momento estamos reforzando, debido a los casos nuevos que tenemos, nuestro equipo para investigación epidemiológica. Tenemos equipos que ya lo están realizando, tanto en la Seremi de Salud como en el Ministerio, pero nos encontramos reforzando para potenciar aún más esto y además que estas personas nos apoyen a hacer una búsqueda activa de personas para trasladar a esta residencia. Muchas gracias.